Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 Y en el anterior capítulo empezamos el capítulo 5 y nos fuimos, nos encontramos con algunas quimeras tanto biológicas como mecánicas y resulta que hay ciertos enemigos que no están en desventada cuando los ataca por la espalda, cuando uno los ataca por la espalda y después llegamos a donde supuestamente Duster, a donde hay un agujero en el que Duster había ido con el huevo para esconderlo y resulta que hay más agujeros ¿Y de quién podría haber sido obra? Si no de los topos Y lo curioso del caso es que los topos llevan palas aún teniendo las garras para acabar y todo eso Bueno, cosas del juego Incluso esos topos tienen cascos Y si, me he dado varias vueltas cayendo en agujeros equivocados hasta que por fin vi con el agujero correcto Y sin más que decir que siga la aventura Y listo aún seguimos en en el en la caverna subterránea de los topos y ya vieron lo que digo estos topos están usando palas en lugar de garras curioso cuanto menos y llegamos es aquí si, es aquí escondí el huevo dentro de esa cosa milagro que el arcilloso no se había levantado después de tanto tiempo bien aún está aquí y un relámpago cayó sobre él y Tim sobre las garras y yo soy caídos mandando a volar a Duster Duster, ¿estás bien? si estoy bien ¿qué ha sido ese rayo? le diré que no ha sido ese rayo no ha sido natural fiu ha estado cerca la onda expansiva apenas así lo mandó lejos un poquito lo mandó a volar ah, ya se despertó el arcilloso y el arcilloso empieza a correr ¿what? ese arcilloso está haciendo la caminata lunar la caminata lunar rápida se marcha con el huevo hay que ir tras él hay que ir tras él concuerdo contigo fumatora hay que ir tras él el arcilloso que camina por detrás que camina por atrás vaya, vaya ya nos topamos con la torre que manda relámpagos ya había dicho que ya se sabía que esos rayos son naturales son producidos y me imagino quien los está produciendo quien está mandando rayos a ciertos lugares esta torre se ve muy bien desde el club titibú no la había visto me pregunto para qué sirve me imagino que debe ser del visor que requiera cierto poder dragón ah, olvidas de este montón de chatarra hay que alcanzar esa cosa ya de acuerdo después nos encargamos de la torre del trueno pero antes bueno, primero nos enfrentamos a los enemigos claro que sí y muchas veces dos te ataca de una vez piquetris y listo me parece curioso vaya, vaya me parece curiosa la mezcla entre un cángulo y un tiburón la pregunta es ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir en tierra? ya que hasta donde yo recuerdo esos animales están los tiburones son de agua son prácticamente peces y listo me parece curioso que la tortuga tenga un casco militar y listo la tortuga es casi lo opuesto que no ataca por el frente sino cuando da la espalda y con eso ganar ganamos camino despejado sigamos buscando ese arcilloso no sé si vamos a ver sí parecía que estaba se regaló ahí en la encima de la montaña desde luego esa meca tortuga como que a pesar de ser una quimera mecánica esa tortuga es más débil al hielo que al rayo me imagino que por como dije antes por ser un reptil ojalá podamos encontrar unas aguas termales o una cámara regenerativa porque así para así hacer para así hacer que como actor sobre el conocimiento y tras eso como actor se siente febril y ya sabe lo que toca retirar por dragón ya que lo necesitaremos lástima que no tenemos nada para revivir a nadie si se preguntan por qué lo utilicé ya verán aquí se compra comida y y ahí compramos armas ya sabemos que no se puede comprar nada a pony ya que digo nada para el cuerpo akumatora ya que por si puede que mejoremos la defensa pero a cambio le bajamos su sus puntos de si máximos y ahí estamos oye tú quita la máscara cuando vas al servicio no por tú tú si lo haces te la quitas cada vez que vas al servicio con el latazo que es tener que volver a ponérselas después si siempre me la quito tan raro es si hasta hay una percha para colgarla tío tú eres tonto eso no es para colgar su máscara ahí es donde se cuelgan las bolsas paraguas y demás oh creo que era para las máscaras así que por eso siempre me costaba tanto colgarla eh vosotros que problemas tenéis que estás mirando ah es que esto espeja leo que demonios señor no le había visto señor disculpe mis modales mi comandante ese atuendo tan raido es un mal ejemplo para las tropas aquí tienes una muda limpia señor cámbiense de inmediato por favor y su escolta también bien mucho mejor vuelvo a mi puesta señor parece que ha habido algún tipo de confusión pero nos viene de perlas encontremos esa cosa antes de que nos descubra vale le hago este regalo de todo corazón señor llevaba queriendo dárselo tiempo llevan no no se haga ideas raras es un simple gesto amistoso y listo ups lo siento señor perdón el señor siempre meto la pata bueno pues si y aprendió a mermar defensa desde luego como que kumatoras quien le merma la defensa a todos los enemigos está escuchando un bogey como que algunos regalos no siempre traen objetos sino cosas raras como música mariposas o algo puede decirlo los arcillosos están hechos de arcilla común por tanto son reciclables el tipo que dio el sistema este sistema es todo un genio como se llamaba aldo andore andante androquino o porras lo olvidé me imagino quien es pero lo veremos más adelante si no se le detiene ese asillo solamente acabará estrellándose contra algo igual lo mejor es dejarlo a su aire y todo es normal preguntarse cómo funcionan los arcillosos básicamente ponemos esta cosa en la arcilla luego la sometemos a altos niveles de voltaje y pum la arcilla cobra vida lo has entendido bueno si he de serle totalmente sincero yo tampoco lo entiendo del todo vea pues me imagino que a los arcillosos se les ponen unas antenas para recibir rayos para que cobren vida y estamos en la fábrica de los arcillosos contemplar esta línea de montaje hace que me entre sueño y ese caepuerco se quedó dormido cuando los arcillosos se estropean se van al vertedero ellos solitos es muy práctico pues si bastante práctico diría yo vaya los arcillosos lanzan arcilla para que para así creara creara sus hermanos interesante y listo es muy interesante ver como se fabrican un momento ahora que lo pienso como está Kumatora a uno de vida y listo voy a mirar detenidamente ese proceso ya veo se moldea está está sin una antena y a este se le pone una antena para que cobre vida interesante ya he visto suficiente así que me marcho ahora mismo ahora que lo miro cuando sienten que ha algo caído en su corazón algunos personajes que han quedado inconscientes cobran vida pero con un solo hp o un solo punto de salud oh saludos comandante que está buscando a un arcilloso como un arcilloso fuera de control vamos comandante sé que no hace falta que se lo recuerde pero nuestros arcillosos son intachables jamás hemos fabricado herramientas defectuosas señor no señor este es un dispositivo esto es un dispositivo de revitalización ideal para cuando uno está cansado como no porque no energía restaurada por completo ok acaba de ver a un arcilloso fuera de control ahora mismo si vas tras él será mejor que se apresure antes de que se suba al camión y sea llevado al vertedero que escondió en su interior exactamente debe tratarse de algo importante si le tiene tan preocupado o es un secreto debe de ser algo realmente embarazoso interesante pues si bueno voy a decir ese arcilloso se queda quieto ya vi un arcilloso averiado salir corriendo de la puerta de atrás si cuando los arcillosos se estropean se suben al primer camión que vaya al tatero si uno se para a pensar en ello resulta un poco triste si wow vaya ya está haciendo las caminatas lunares enter ya si cadepuerco rayos que no escape si me encanta la máscara de cadepuerco que tiene bonnie bueno nunca no se no tiene esa máscara porque bueno lo confunden con un comandante o algo por el estilo y ese es el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jennacan y nos vemos la próxima hasta luego